Hola mi gente, bienvenidos a Toñitas Kitchen, hoy les estaré enseñando como hacer un rico y sabroso arroz con gandules y salchichón. Estos son los ingredientes que yo utilizo para hacer mi arroz con gandules y salchichón. Van a necesitar 3 tazas de arroz, yo uso el del grano largo, un pote de gandules verde, una cucharadita de adobo, una cucharadita de comino, una cucharadita de orégano, una cucharadita y media de sal, un sobre de sazón con culantro y achiote y si lo quieren que le quede más rojo pues pueden usar una y media o dos sobrecitos. Aquí van a necesitar también un pedazo de salchichón, yo siempre el salchichón lo corto a casi como una pulgada y le van a salir más o menos una taza. Van a necesitar las aceitunas, yo utilizo las que ya vienen picadas, dos cucharadas de salsa de tomate, dos cucharadas de sofrito o hasta tres cucharadas y un cuarto de taza de aceite. Ahora comenzamos echando el aceite. Luego echamos el salchichón y comenzamos a sofreírlo. ¡Suscríbete al canal! Ok, ya cuando el salchichón este ya sofreído, le agregamos las dos cucharaditas del soplito. Ahora, le agregamos la salsa y vamos meneando. Luego le agregamos el sobre de sazón. Luego le agregamos la cucharadita de adobo. La cucharadita del comino, la del orégano. La cucharadita del comino, la del orégano. Vamos a secar la cucharadita del comino, la del orégano. Nos seguimos aquí, que se siga a sofreírlo. Luego le echo los gandules Recuerden que a los gandules como les dije Que yo lo echo con el agua Siempre me gusta el arroz Con el agua que trae de los gandules Ahora lo dejo que aquí se sofría nuevamente Lo dejo que se sofría como por un minuto A minuto y medio Ya cuando empiezas a hacer las burbujas Ahí Miren como va quedando Muy bien Y ya cuando empiezas a hacer las burbujas Y ya cuando empiezas a hacer las burbujas Acuérdense mi gente Que el sazón también está En el meñado Porque hay que meñar los ingredientes Según se van haciendo No dejarlos allí Que se hagan solo Y ya cuando empiezas a hacer las burbujas Ya cuando salga sofreído como un minuto o dos minutos, pues vengo y le agrego el agua. Aquí hay tres tazas de agua. Recuerden que son tres tazas de arroz y tres tazas de agua. Y vengo y le agrego la sal. Yo ya le agrego la sal porque como yo llevo tantos años ya haciendo esta misma clase de arroz, que ya yo sé lo que lleva. Y meñamos y meñamos para que todo suelte su gusto. Ahora lo dejo a que hierva. Ya aquí los ingredientes están hirviendo. Ahora vamos a echarle el arroz previamente lavado. Yo siempre lavo mi arroz dos o tres veces. Lo echamos. Y meñamos nuevamente. Entonces lo pruebo a ver cómo está de sal, de sazón. Pero yo sé que está bien porque, como les digo, que ya llevo muchos años preparando este arroz. Grandule así y con el salchichón o jamón. Está bueno. No necesita nada más de sal ni nada. Ahora lo dejamos ahí hirviendo hasta que seque. Volvemos luego. Ya el arroz se secó. Ahora vamos a darle la primera volteada. Siempre de afuera hacia adentro. Lo acomodamos bien para que se cocine parejo. Volvemos y lo tapamos. Y le bajamos la temperatura. Yo siempre lo pongo del 3 al 4. Y lo dejamos allí hasta que se vuelva a secar. Le damos otra volteada. Y luego esperamos hasta que se cocine. Aquí vamos ahora a darle la segunda vuelta al arroz. Y chequear a ver si ya está ready. Listo. Listo. Volvemos y acomodamos. Dame chequear a ver. Pero yo creo que ya el arroz está listo. Dame una cuchara. Ya el arroz está listo. Ahora lo voy a hacer bien. Y le voy a mostrar. Como se ve en el plato. Bueno mi gente. Así es que nos queda. Nuestro sabroso. Y rico. Arroz con gandules. Y salchichón. Espero que lo hagan en su casa. Y me dejen saber en los comentarios. Como les quedo. Ok. Y recuerden. De darle like. A la página. De suscribirse. Y compartirlo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y nos vemos. Nos veremos en nuestra próxima receta. Bye.